¿Que qué me parece esto? Una completa locura. Me caso con Sonia. Tengo una hija que me quiere, de verdad. El mundo entero quiere saber cómo diablos ocurrirá eso. Consigo el reloj de arena que me enseña a patearle el trasero a Shinnok. Lo hago perfectamente y paso de superestrella de Hollywood a ícono internacional. Hasta ahí va bien. Pero entonces la fama me destruyó. No toqué fondo hasta que vi cuánto podría decepcionar a mi niña pequeña. Finalmente logré todo lo que mi yo del futuro pedía, humildad y madurez. Pero también sabía que no podría hacerlo sin vivir la misma vida que él. Así que restauré la línea temporal tal como era. Con una pequeñísima diferencia. La historia de Sonia no acabará bajo los escombros de un castillo derrumbado en el infierno. Porque las películas de Johnny Cage siempre tienen final feliz. Sonia no acabará bajo los escombros de un castillo derrumbado en el infierno. ¡Gracias! Gracias.